que está echado para el otro lado estamos mirando la costa del municipio bonito vamos mirando cómo se ve desde acá afuera todo lo que es la zona costanera de nuestra tierra miren hermosa de ambiente que lindo es caminar el municipio bonito conocer nuestra tierra y vivir la experiencia mirando qué hermoso es este panorama cuando usted se crea de hombrecito miren no es que en la casa ni mujer acepta estamos mirando el que se casa, casa ya se quiere que pasa en la casa de ella a la mujer estamos mirando la costa de nuestra tierra esto es todo eso le esperábamos afuera mirando todo diciendo que ella como siempre que ella el rollo de este pueblo escuchando los cuentos del pescador miren estamos mirando lleva las cosas hasta robar ahí